Realmente, como todos conocen, estamos trabajando muy coordinadamente con la IG. En el día de ayer, la IG nos informó que se iban a disponer de 8 mil vacunas de AstraZeneca para el Rommel Fernández, pero simultáneamente se iban a abrir espacios para los otros autorápidos a nivel nacional, pero con una diferencia importante. En el caso del Rommel, el ciudadano se conectaba directamente con la plataforma de nosotros de RAISA y obtenía de inmediato la cita, mientras que los autorápidos del interior, como todavía no sabemos cuándo se van a aperturar exactamente, entraban a una lista de espera. En tan solo una hora, ya los 8 mil ciudadanos que quieren voluntariamente vacunarse con AstraZeneca fueron citados. Cuando terminara ese momento, esa citación, en una sola hora, RAISA coloca un mensaje para señalar que los cupos de las citas de AstraZeneca se habían agotado. Los cupos de las citas, no las vacunas. Algunos medios de prensa colocaron que se habían acabado las vacunas, eso generó confusión y le solicitamos las disculpas del caso. Nosotros hemos mandado a corregir justamente en el mensaje de RAISA que las vacunas, los cupos de las vacunas AstraZeneca se han agotado para el Irving Saladino, para el teletón Irving Saladino, para que quede claro el mensaje. Realmente ha sido sorprendente porque en la primera experiencia que tuvimos eran para 18 mil vacunas y en 18 horas más o menos agendamos o citamos a esas 18 mil personas. Ahora, un poquito menos del 50%, en solo una hora, quedó agendado a esas 8 mil oportunidades de vacunarse para todos los panameños. Como mencioné, los autorápidos del interior del país, como no tenemos la fecha exacta de la apertura, el AIG creó la posibilidad de que el ciudadano ingresara a la plataforma de citas web que está en la página de Panamá Solidario Vacunas. Además, el ciudadano ingresa su información ahí y queda en una lista de espera. En el momento que se va a aperturar, por ejemplo, en la ciudad de Colón, el AIG va inmediatamente a mandar los correos electrónicos a los ciudadanos para que sepan el día y la hora que le corresponde la vacuna o también el ciudadano va a poder ingresar a Verificate para entonces entender y visualizar cuando le corresponde su cita.